¿Qué tal pamboleros y pamboleras? Sean bienvenidos a una emisión más de Fútbol Sin Pendientes. Mi nombre es Laura Huerta y como cada semana les traigo toda la información sobre el fútbol femenil, todo lo acontecido en la Liga MX, algunas notas internacionales y temas que crearán polémica. No se muevan de sus dispositivos, que ya comienza Fútbol Sin Pendientes. Comenzamos hablando del intenso pero polémico partido que la escuadra universitaria de los Pumas y los Lobos UAP nos ofrecieron. Y cómo no, si después de semejante gol fantasma de Etna Santamaría, que claramente se estrelló en el poste, obviamente sin cruzar la línea de gol, desató mucha crítica y controversia entre el público asistente. Los errores arbitrales fueron un factor importante para manchar el buen juego que ambas escuadras disputaron y esta vez las Lobos UAP se vieron seriamente perjudicadas. Pachuca es un rival bastante fuerte para muchos equipos, aunque Veracruz no le hace un juego nada fácil y comparten los puntos al empatar a dos goles. El equipo veracruzano perdonó al fallar un penal con el que pudieron abrir el marcador, pero no, querían un juego sencillo y dejaron que las de visita se impusieran con el primer tanto de Lisbeth Ángeles. No les duró mucho el gusto. Cuando Daniela Alcántara empató el partido entre un tú las traes y ahora me toca, fue como cayeron los segundos goles de ambos equipos. Pachuca con Mónica Ocampo y Veracruz con Zaira Fortis. Fue así como ambos equipos se repartieron los puntos. En el partido entre el Cruz Azul y el Atlas, ¿qué? ¿No es el Cruz Azul? Ah, es el León. En el partido de León contra Atlas, las rojinegras ya entraron en juego y lograron su segundo triunfo consecutivo. Y un empate con las campeonas que, al parecer, fue lo que las motivó a salir de la última posición en la que se encontraban. Aunque fue un partido con pocas llegadas, las rojinegras les bastó el principio y el final del juego para llevarse el triunfo a casa. Los goles corrieron a cargo de Ana García y Joana Robles. A pesar del golazo que San Juana Muñoz le dio a su afición, León no quiere dejar solito al Cruz Azul y por eso ocupa el último lugar de su grupo. En el partido más esperado por mi productora y por mí, el clásico Regio, como ya es costumbre, estuvo lleno de muchas irregularidades. Entre que si fue penal, que si las amonestaciones, las faltas que no se marcaron, el marcador se abrió por parte de las Tigres con un gol de Nancy Antonio. Minutos después de las rayadas, empataron con Desiremos y Vais y tomaron la delantera con Diana Evangelista. Pero cuando todo parecía el clásico se vestiría de rayado, con un penal que, según mi productora, fue dudoso, es como Nayeli Rangel empata en el juego. Clásicos como estos es los que nos agrada ver en la televisión. Monterrey no puede ganarle a Tigres y con el empate se tienen que conformar. El fútbol femenil Si algo sabemos es que el fútbol femenil se ha caracterizado por un juego noble y atractivo, algo que al parecer en Argentina no les queda nada claro. En el encuentro entre el Universitario contra Libertad de la Liga Femenil de Córdoba, en Argentina, hubo golpes que dejó a cuatro jugadoras heridas de gravedad. Todo sucedió cuando el árbitro marcó un penal a favor de Libertad que las colocaría arriba en el marcador, acto que no le pareció al director técnico y a una de las jugadoras del otro equipo. Con reclamos de los dos fue como se dio inicio a una batalla campal y ambos fueron expulsados. El resultado fue catastrófico. Es lamentable que acontecimientos así se presenten en los partidos y más tratándose del fútbol femenil. En nuestra sección, siguiendo a la selección mexicana, México Sub-20 queda fuera del Mundial de Francia al ser goleado 6-1. A pesar del gran gol que Jaqueline Ovalle nos regaló en el primer tiempo, las inglesas despertaron y con actuaciones de Alexia Russo, Chloe Kelly y Georgia Stingway y un triplete de Lauren Hemp, es como la Sub-20 de México le dijo adiós a Francia. Y si ustedes creían que nos habíamos olvidado de la hermana menor de la selección, pues no. Las pequeñas de la Sub-15 lograron su clasificación a la final de la CONCACAF en la que tristemente perdieron ante su archirrival, Estados Unidos, por 3 goles a 0. Las quinceañeras llegaron a la final venciendo Haití, Irlanda del Norte, Puerto Rico y Costa Rica. Pero siempre hay algo bueno de todo esto. Cabe recalcar que desde la aparición de la Liga MX femenil han surgido grandes jugadoras que son de gran ayuda a las distintas selecciones femeniles. El viernes pasado, Leonardo Cuellar, director técnico del Club América y pionero en dirigir dentro del fútbol femenil, declaró que el fútbol femenil ha ido progresando gracias al apoyo de los medios, quienes se han encargado de difundir este deporte femenino. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué se necesita en realidad para que el fútbol femenil tenga el mismo nivel de juego y consumo que el varonil? En primera instancia, la igualdad en apoyo tanto económico como en lo laboral. La mayor parte de las jugadoras son menores de edad que aún no terminan sus estudios. Las que son mayores tienen que ayudar en lo económico en sus hogares, así que deben trabajar el doble para lograrlo. Esto porque el salario que perciben como jugadoras no es insuficiente. Muchos se preguntan, ¿qué se necesita para que las jugadoras perciban un sueldo digno? Se necesitan patrocinadores que quieran invertir en el fútbol femenil. Algunos inversionistas no tienen el interés en las jugadoras por miedo a sufrir futuras pérdidas. Pensar que el fútbol femenino no puede llegar a tener un porvenir impide que los patrocinadores crean proyectos deportivos donde las mujeres se convierten en las principales protagonistas. Pero bueno, supongamos que las inversionistas creen en esto. La falta de afición en los partidos también influye bastante. Y es que a pesar de que se han roto récords de asistencia en las finales, como la de Chivas contra el Pachuca con 32 mil aficionados en el Estadio Acron y la que rompió recientemente en la final regia con poco más de 38 mil aficionados en el partido de ida y 51 mil y fracción en el partido de vuelta en el Estadio BBVA. En algunos estadios los boletos se venden muy accesiblemente y en otros la entrada es gratis. Ahora, ¿qué tienen que hacer las jugadoras para ver los estadios llenos y los lugares deportivos con público? Simplemente dar muestra del juego que han ido adquiriendo a lo largo de los entrenamientos que día a día llevan a cabo y las experiencias que tienen en cada partido. Los clubes deben depositar el mismo interés a sus equipos tanto varonil como femenil para que ambos tengan un gran crecimiento semejante. Y esto, algo que al parecer al Cruz Azul no lo ha aplicado y que nos hace creer que solo tiene un equipo femenil por requisito. A diferencia de Monarcas, que cambió de grupo y ha traído crecimiento y buenos resultados y con esto abandonó la última posición de la tabla. Lograr la igualdad en el fútbol femenil no será tarea sencilla. Sin embargo, las mejoras se están haciendo presentes y de eso no hay duda. Bueno, eso fue todo por hoy en esta emisión de Fútbol Sin Pendientes. Espero les haya gustado y si es así, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden, nosotros nos vemos el próximo miércoles. No olviden, el fútbol es sin pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!